Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drackensan para continuar aquí un poquito con el mago Bueno, lo primero de todo, comentaros, simplemente así como muy rápido, subí un vídeo de Fallback, un jueguecillo que bueno, pues si le queréis echar un ojo Yo que sé, no os puedo decir mucho, nada más que es un jueguecillo que está bien, está hecho con Unity, tiene sus taras, pero bueno, no está mal el juego O sea, vamos a ver, para el tipo de, digamos, de juego roguelike, a los que les gusta ese género, creo que está bastante bien O sea, sobre todo porque trae una mecánica un poco diferente con el tema del 13, pero bueno, básicamente os lo dejo ahí para que lo veáis Vamos a meternos en Q9, vamos a hacerla en Lethal, simplemente porque, como sabéis, el amuleto que yo tengo, lo tengo en nivel 1 Y realmente con mejorar a uno de nivel 3, yo creo que ya me podría ir dando con un canto los dientes, ¿sabéis? O sea, que no estaría nada mal, aunque fuera el básico, ya estaría mejor que el que tengo Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos sacar uno un poquito de centillo Y aunque sea, pues lo craftaremos más adelante, o lo que sea Estuve el otro día hablando con Malicia, básicamente, del tema del endgame Es una cosa que, bueno, pues con relación a los diferentes juegos, cada juego trata su endgame de una manera diferente O consigue llegar a ese endgame de formas completamente distintas, ¿vale? Con esto aquí os quiero decir, no sé si sabéis el concepto de endgame a qué se refiere Pero bueno, es básicamente cuando, sobre todo en este tipo de género, ¿vale? En el género de los MMOs Cuando llegamos al final del todo del juego, en el que ya hemos subido el personaje a nivel máximo Ya hemos hecho todas las misiones, etcétera Se crea ese abismo del final del juego De ahora qué Vamos a dejarnos por aquí Esto es una pócima normal y corriente, esto va aquí, amigo Porque tienes cosas por ahí sueltas Bueno, voy a ponerme un tonicazo de estos, creo yo Para ir con un poquito más de... Casi que me tendría que poner el de daños Es daños críticos, estos son valor de impacto crítico Estos son daños a secas, ¿no? Pues venga, daños a secas Nos ponemos en 24.000 Que, bueno, pues es un poco castaña, pero vale Me sirve Entonces, como os decía Básicamente, el tema principal O el tema sobre el que... Joder, cómo me hace falta una poción de vida, ¿no? ¿Qué digo? Madre mía Vale Os andarnos un poco con ojo que me revientan No llevo tónicos de vida yo encima, ¿verdad? O sea, ya los tónicos fueron para otra partida Ok Bueno, como os decía Básicamente se genera ese abismo para los jugadores Ese punto en el que ya no se sabe muy bien Por dónde tienes que continuar en cuanto a que el juego Ya no te sigue marcando cuál es el progreso Sino que se abre ese momento en el que es el propio jugador El que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Ya no hay misiones que te guíen Ya no hay nuevas zonas, entre comillas, que explorar Y entonces a partir de ahí Es donde empieza a funcionar la comunidad, ¿vale? Hay juegos, por ejemplo, ya os digo Como le pasa, por ejemplo, al Lineage Como le pasa, por ejemplo, al WoW, etc Que son juegos Nos vamos echando una poti o me voy a morir Pero a la voz de ya Son juegos que en un momento dado Consiguen que la parte mayor de aprendizaje Se produzca a partir de la comunidad Es decir, llega un momento en el que el propio jugador A partir de preguntarle al resto de gente que juega al juego Empieza a entender qué es lo que tiene que hacer Una vez que ha llegado hasta esos puntos E incluso, en muchos casos Mientras que están jugando de normal Están descubriendo partes del juego Que desconocen Como por ejemplo Pues me pueda pasar a mí de vez en cuando Con los temas estos de Ah, que es que el manto este ya no lo da Bueno, pues no lo da Pues ahora se tiene que hacer de otra forma Hoy día, afortunadamente Gracias a la invención de YouTube Y digo hoy día Como si no hiciera 20 años que existe YouTube Lo cierto es que Mucho de ese conocimiento se retroalimenta Del conocimiento, digamos, general Que pueda tener la gente a través de los propios vídeos De gente que ha experimentado Que ha hecho cosas, etc Y esa aportación por medio de tutoriales ¿Vale? Toda esta charla que os estoy dando sobre el endgame Es por una sencilla razón Hay developers Que en un momento dado Bueno, developers Pues no creo que sea exactamente una función del developer Pero bueno Básicamente hay equipos de trabajo Que en un momento dado Diseñan ese endgame De forma que sea apetecible Para el jugador ¿Sabéis? O sea que realmente el jugador Tenga ganas de llegar A esa parte final Porque a partir de ahí Se abre el juego ¿Vale? Eso le pasa Le pasa a muchos Sabéis que por ejemplo Eso con Diablo pasa Lo del tema de decir Bueno, es que tengo que llegar primero Hasta el nivel X ¿Vale? Ya no hablo de nivel de personaje Sino de nivel de dificultad Para que a partir de ahí Pueda empezar a disfrutar el juego Luego pues hay otros Que directamente lo que hacen es Manejar El tema de El tema de Ese endgame A partir de De zonas O de Sitios Que hay que ir consiguiendo Un determinado equipamiento Para poder entrar ¿Vale? Como le pasa por ejemplo A World of Warcraft Que hay determinadas mazmorras Que no las ves O sea Porque es que ni las conoces Porque si tu equipamiento No tiene el valor De equipamiento suficiente No puedes entrar a la mazmorra ¿Vale? No sé si veis por donde voy El caso es Que hay muchos diseños Que son muy originales Que son diseños Muy válidos En cuanto a A la forma de De tratar todo eso Y luego después hay Otros diseños ¿Vale? Que no quiere decir que sean Menos válidos Pero sí que es cierto que Dan una Una mecánica de juego Completamente distinta Y que no tiene nada que ver Como por ejemplo Pues le puedo pasar A Drakensan Drakensan al final De que es un poco De lo que se alimenta Esa parte final del juego La parte final del juego Se alimenta Del Aumentar Tu equipamiento O sea Lo que es el equipamiento En sí mismo Se abre La parte de los crafteos Habrá gente que a lo mejor Piense que se abren También las dificultades Porque evidentemente Puedes empezar a hacer cosas A niveles más difíciles Pero No estás descubriendo Juego nuevo Lo que estás haciendo Es lo mismo En una dificultad mayor Es decir Para mis cuentas Una pérdida de tiempo Porque bueno Es un poco repetir Pero bueno Sí que es cierto Que hay mucha gente Y de hecho No habría tanta gente Que juega a Drakensan Si no existiera Ese modelo de persona Que realmente Lo que le gusta Es el farmeo Es el Ir consiguiendo Ese equipamiento Ir mejorando Ir repitiendo Aunque sea Para ir consiguiendo Todas esas cosas Etcétera Pero sí que es cierto Que es un poco Al hilo de lo que voy Veo muchos comentarios De vosotros Que me dejáis un poco Como el Digamos El hastío El hartazgo Que tenéis Con lo del tema De que en un momento dado El juego Sea repetición 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 ¿Vale? Esto es Drakensan Eso es Diablo Por ejemplo Diablo le pasa lo mismo Diablo es repetir la historia Hasta que luego después En un momento dado De pronto está cheto Que te cagas Y ya está Pero yo que sé Te tiene que gustar Ese modelo de juego Este es el modelo Que nos presenta ¿Vale? No engaña a nadie O sea Pero de ninguna De las maneras engaña O sea Desde el primer momento Nos están diciendo El endgame De este juego Es Ponte a repetir ¿Vale? O sea Es un poco Madre mía Como he cazado esa La he cazado al vuelo Esa flecha Esa no se escapaba La he cogido con los dientes Así Bueno pues eso Y el caso es que Evidentemente Os lo digo más que nada Un poco porque Me ha resultado gracioso El tema ese De ver que Bueno a ver Gracioso Gracioso no Porque precisamente No es gracioso Es triste El tema de que haya Tanta gente Que en un momento dado No quiera jugar al juego Simplemente por el tema ese Que es repetición 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 A mi me ha pasado ¿Vale? O sea Yo ahora mismo estoy jugando No solamente porque estoy subiendo vídeos Que bueno pues ya es una buena excusa Para mi Sino por el hecho De que en un momento dado Pues todavía me quedan Algunas cosillas que hacer Estoy mientras tanto Bueno pues subiendo Otros personajes y tal Pero si que es cierto que Lo estoy jugando Porque viene una expansión No por otra cosa Si no hubiera una expansión Ya os digo que no lo hubiera tocado Ni con un palo Porque de hecho Os lo comenté En su momento Que volvía a Drakensan Porque venía una expansión Viene ahora el día 24 Y bueno pues tenía ganas Sigo esperando No mientras tanto A ver que es lo que pasa Si sale en el servidor De pruebas y tal Que supongo que me avisarán Cuando esté aquello disponible Pero bueno Como os digo A ver si este señor Se quiere morir O tenemos que Vale Y por aquí Gente muere Perfecto Entonces Con todo ese tipo de cosas Evidentemente lo que se genera Es un poco de hype De contenido nuevo Etcétera Y eso hace entretenido El hecho de estar jugando Pero si que es cierto Que he notado Y esto no lo digo Ni medio en broma Que con respecto A los vídeos primeros Que he estado subiendo Con respecto a estos Si que es cierto Que como ya estamos Empezando a repetir cosas Ya generan Menos Menos retención O sea Cada vez os quedáis Menos tiempo en los vídeos Y eso evidentemente A mi pues Claro no me mola Evidentemente Pero es que no puedo Hacer mucho más O sea El juego es esto El juego es repetir Entonces Lo único que puedo hacer Es pues Ir os trayendo Otros contenidos Simplemente para aquellos Que os gustan otras cosas Pues que vayáis teniendo Otros contenidos Al mismo tiempo Fijaos como he empezado Con el endgame Y he terminado por aquí ¿Os dais cuenta Como enlazo? Es que es una maravilla Es que yo que sé No estoy pagado Como comunicador Bueno realmente Ni comunicador Ni como nada No estoy pagado directamente Entonces Bueno pues Un poco eso Que Que transmitiros El tema ese Porque me ha resultado Curioso Y Y también Quiero conocer un poco Vuestras Vuestras impresiones Al respecto ¿Vale? Porque Me imagino que no irán Muy diferentes De lo que os estoy transmitiendo En cuanto a que Que evidentemente Pues el contenido Es el que es Y cada vez Vamos repitiendo más Eso Menos mal que no me ha pillado Si me llega a pillar Me hace un hijo ¿Sabéis? O sea Pero tranquilamente Venga Asterion Amigo de Obeledion Are you ready Are you ready for that ¿Qué me ha dado? ¿Y por qué me ha dado? Bueno Me morí Esto suele ser habitual O sea que tampoco Pero vale Vamos para allá Entonces Entonces bueno Pues un poco Es eso Es la La anécdota Del Del tema este De los vídeos Que sí que es cierto Que lo noto un poco También es cierto Que vamos a ver El último El último no Porque el último Lo pasa de teta Pero en el anterior Sí que es cierto Que estaba un poquito Más Más blue Y bueno Pues puedo entender Que en un momento dado A lo mejor En ese vídeo Yo que sé La gente dijera Buah tío Está a tosate El colega este Vamos a dejar de verlo Pero vamos a ver En líneas generales Sabéis que Que suele estar Suele estar bastante Activo Y con bastantes ganas Etcétera Porque sí que es cierto Que también Me reservo un poco Para grabar O sea El momento ese del día En el que Ya digamos No tengo la mente Pensando en otras 500 cosas Y ya puedo Centrarme tranquilamente En grabar un vídeo En contaros cosas En echarnos un rato De risas Etcétera Pero bueno Un poco eso Evidentemente Tengo que traer más cosas Porque tal y como os dije Tengo por ahí Un par de proyectitos Que siguen Siguen vigentes Pero Pero bueno Conocer también un poco Vuestra impresión En ese sentido ¿Vale? Porque Tampoco quiero Quiero estar saturando Ni nada por el estilo Porque ya sabéis Que si Saturo con los vídeos Me saturo yo A ver A ver si se porta ahora bien A este señor Y no me Puto cruje Ey Ey Uh Que cerca ha estado eso Que cerca ha estado Porque además Es que me iba de frente A por ella Eh Vale Me va a volver a pasar lo mismo Y no sé Cómo cambiar rápido Las pociones Con la V No Con la R No Ah la R es el de arriba La H es el de abajo Vale 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 Ya está ya está ya está Vale Entonces como Como os decía Eh No quiero tampoco Saturaros Con el tema de Draken Y que esto sea solamente Draken 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 Porque no Porque el canal no es eso Pero Pero si que es cierto Que quiero conocer También un poco Vuestra impresión Con respecto A estos vídeos Si os lo seguís pasando bien Igual que antes O si Si hemos bajado el nivel O lo que sea Vale Me apetece saber un poco Vuestras impresiones Si que es cierto Que en líneas generales Claro Evidentemente pues Eh Los comentarios son positivos O sea Si no fueran positivos No Yo que sé Estaríamos aquí Llorando Y cosas por el estilo Pero que no es el caso O sea Vamos a ver Eh Estoy teniendo Os lo digo en serio Eh Mejores números Que en toda mi puñetera vida En Youtube O sea Así os lo digo Entonces Estoy muy contento Pero también es cierto Que claro Eh Siempre quiero mejorar Hay una estadística Que me hace mucha gracia Porque te pone El vídeo En que puesto se ha quedado Vale O sea Es decir Cuando yo subo un vídeo Le pone una clasificación De 1 a 10 Y entonces Coge y te dice Vale Pues este vídeo Con respecto A los últimos 10 Que has subido Estaría El número 3 O el número 5 O el número tal Vale Bueno pues Normalmente Con los vídeos Siempre suele quedarse El primero O el segundo Y eso quiere decir Que todos los vídeos Van mejorando Excepto el vídeo De fallback Que se se ha quedado 9 de 10 O algo por el estilo Y digo Pues no sé cuál habrá sido El 10 de 10 Pero vamos Que puta tristeza De vídeo Ha tenido que ser ese Así que Eh Como os digo En líneas generales Las cosas van muy bien O sea Que estoy muy contento Pero Como siempre Quiero mejorar Pues os pregunto Cosilla De ese palo Para ver Que me digáis vosotros A ver Como lo Como lo estáis viviendo Desde el otro lado De la pantalla También deciros Que Eh No estaba editando Los vídeos Vale No estaba poniendo Cabecera ni nada Puse el otro día La cabecera antigua Y todo eso Y por eso en este vídeo Ya he metido cabecera nueva Que espero que os haya gustado Y que lo hayáis dejado En los comentarios Y haya mucho hype Con el tema ese Y decir Oh dios mío Nueva presentación Y cosas por el estilo Porque No sé que me pasaba Que se ve que el codificador Lo tenía mal Y en cuanto a las configuraciones Vale Y entonces se veían mal los vídeos Tío Y claro A lo mejor vosotros no lo habéis notado Pero los vídeos que he puesto Con presentación Están como un poquito Más piselados Sabéis O sea Es una tontería Pero es lo suficiente Como para que yo lo note Y ya os he dicho muchas veces Que soy un puto rayado de la vida Con esas cosas Lo mismo que me pasa con el audio Me pasa con el vídeo Que intento siempre mejorarlo Y aún así Nunca me gusta como está O sea Es un Uff Creo que no he sentido Tanta rabia Desde Desde mis pinitos En diseño gráfico Cuando Cuando tenía que trabajar Con las imprentas Os lo prometo Era maravilloso Mandarle a la imprenta algo Y que te devolvieran algo Que no tenía nada que ver Con lo que todavía has diseñado ¿Sabéis? O sea Que directamente el color No tuviera nada que ver Que no hubiera quedado Para nada Con el corte que querías Etcétera Etcétera Y era como Dios santo No puede ser Por cierto Me dejasteis un mensaje Comentándomelo El tema de que Si rompo la calavera Esta de medusa Esta que sale Que va como girando Y deja un Un halo Alrededor De color grisáceo Que la podía destruir Y así no Hacía su Magia Lo sé Pero es que de normal No puedo matarla O sea En infernal No puedo Porque Me cuesta mucho Por eso lo estoy haciendo En letal esto Porque mi mago Es un come mierdas Que también Otra cosa Igual Me dio un puto bajón De ver lo flojísimo Que estaba el mago Tío Porque Es un poco como que Empiezas y dices De pronto Ah que bien tal No se que Pero en cuanto Te pones a hacer Otras historias De pronto dices Pues no Pues no Vamos a quitar Vamos a dejarle Por aquí Un regalo Vamos a coger esto Y vamos a cargarnos A este señor Que tenía mala pinta Perfecto Prosigamos Entonces Si que acepto que En ese sentido Me dio un poco de rabia Ver al mago Tan pocho Porque realmente A este mago Lo que le pasa Es que está pocho Hay que subirle muchas cosas Hay que subirle Todavía la sabiduría Etcétera Y bueno Voy poco a poco No quiero gastar Todas las entradas Tampoco ahí Haciéndola de Asar Y entrar nada más Que a matar a Asar Y una vez Y otra Y otra Y otra más Y otra Vale O sea no quiero hacerlo así Pero bueno Que al final Tendré que hacer algo Con el tema de la sabiduría Porque me hacen falta Esos puntos Vale O sea ¿Hais visto como juego Con el tema Del escudo humano? Lo he puesto delante Para que Lo revienten a él Vale Vamos por aquí Cosas Entonces bueno Pues un poco Un poco eso Como siempre en todos los vídeos Os intento traer cosas Vale O sea Intento hablaros de historias Porque el juego en sí mismo Sabemos que es repetitivo Vale O sea que Lo que varía de un vídeo a otro Son las tontas que os pueda contar ese día Simplemente A lo mejor Bueno pues que haya Alguna actualización O alguna cosa ¿Sabéis? O sea Pero no espero que haya Muchos más cambios de aquí A que salga la actualización Así que Tenemos que tirar un poco De ingenio Y Y sacar Todo lo que tengamos dentro Para hacer esto entretenido Y divertido Para todos Vamos a hacer lo que se meta Allá dentro Ahí Quédate Porque está todo duro El bicho este Esto es pegándolo Estando Estando dentro De la De la Singwe Bastante bien No está No está Broke En el Cola de Ganena Me cago en todo Pero bueno Ya os digo Poco a poco Iremos haciendo cosas Dentro de unos días Lo más seguro Que compre ya Algunas mascotas ¿Vale? Porque es uno de los objetivos Que tengo Cuando tengamos los 1300 O cosas así Mascotas y todo eso Quiero comprar las que me faltan Porque me faltan Bastantes Me hace falta oro Etcétera Y bueno pues Al final Todo eso se consigue A base de farming No tengo más historia Pero sí que es cierto Que estoy jugando Un poquito menos Al Al Draken Estaba He tenido una época En la que estaba jugando Un poco más Ahora Bueno pues Le estoy dedicando Más o menos Una horita A lo mejor Diaria o cosas así Pero sobre todo Se lo estoy dedicando Al Al arquero No debería A lo mejor O sea debería estar jugando Con el mago Pero Pero Yo que sé Me entretiene Y mientras tanto Como voy Viendo crecer El bote de Andermante Pues voy feliz Esas cosas Que suceden Pues lo blanditos Que son estos Y lo tochísimos Que estaban los otros Vale O moriste Cangrejos Y esto lo hemos hecho Hace muy poco Lo del tema De Q9 Pero yo que sé Si nos toca una Q En la que Por fin nos salga Un medallón Y lo puedo hacer En un vídeo Pues mejor Y si no Pues mientras tanto Pues seguiremos Haciendo cosas diferentes Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno A ver vuestros comentarios En ese sentido A ver que Cual es vuestra opinión Madre mía Como has pillado cacho ¿Ve? Va bastante bien Esto es la verdad Que les hace bastante daño Lo del tema de la pirogola Lo mismo que hay otros Que les hacen daño De otras cosas A estos la pirogola Les hace pupita Se ríen poco Cuando le pillo Casi Ese segundo se me ha pillado El primero no Tengo lo del gemelo Tío Que no sé ni cómo Ponerme muchas veces En la silla Ay Duele Es lo único Que os puedo decir Me está empezando A salir ahora El moratón Después de De cinco días O sea Poca broma Quedaos ahí Un segundito Vale Bastante bien Y vamos a por Ebisu Creo que se llama así ¿No? Este de aquí En la puerta De guardian Ebicarus Casi Casi acierto A ver si desaparece Eso Ahí Perfecto Vale Oye Fácil Las cosas como son Esto el otro día En infernal Pero bueno Lo quiero hacer un poquillo Más fácil Es sobre todo Para que veáis la diferencia ¿No? O sea Es un poco también Conforme a lo que hemos estado hablando El tema de un nivel Otro nivel Y tal Para que veáis realmente Que este Es mi nivel O sea Este es el nivel En el que yo lo puedo hacer cómodo Lo puedo repetir muchas veces Y no estoy Continuamente llorando ¿Sabéis? O sea Oh Mama Oh mama Vale Las he comido las dos A falta de una Las dos Me quedan cinco segundos Todavía el bono Nos salimos un poco Ahí estamos Buena esa Saltamos por aquí esto Cogemos la plata de vida Y seguimos Continuamos con el proceso Me caguen Vale Ya está Ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos Vale No me han pillado Vale Ya empezamos Con los temas Del suelo Vale Me he librado Madre de dios Que cerquísima Ha estado eso Vamos Que te mueres Se ha muerto En el ultimísimo Segundo Pero se ha muerto Importante Vale Bien hecho Bueno Vídeo corto hoy Porque ya os digo Que quiero sobre todo Conocer un poco Vuestra impresión ¿Vale? También es cierto que Quiero hacer un vídeo más corto Para ver si Al ser vídeos más cortos También Os da más tiempo A ver el vídeo Etcétera Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La intro La outro Va a seguir siendo la misma Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao